Sí, 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 sí. Por eso usted no puede hacer nada. Ella ha estado en ese con mi corazón y todo lo que me ha hecho. Mira, las malas. Y he prestado con mi voz. Mi amor, tú sabes que te regaló toda mi vida. Mira, ¿sabes? Te amo. Gracias por todo. Por todo. Por todo. Yo no sé qué me quedan. No sé qué me quedan. Ya, nega, nega. Tú no eras para allá. Ya, nega, nega. Ya, oye, ahí, ahí, ahí. Te lo juro, Gina, te regaló todo. Vamos a tomar agua, vamos a tomar agua. Vamos a tomar agua. ¿Qué le vas a dar de regalo, Arcagel? No. Ay, no se dan un beso. Psss. Psss. Usted. Baby brother. Brother, brother. Amor de brother, maricón. Yo no puedo hacer corona porque no soy, pero yo te las haría, maricón. No, amor. Ponme el botón. Usted. Bueno, cuando nos vamos para el rancho. Baby brother. Lo que pase será sano, eh. Sano. Baby. No, porque estaba enfocando siempre con el antelago. No, no, no. Estoy grabando. Una foto. Baby brother, noco. Baby brother. No. 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 No.